¡Ey que tranza pinche pandilla! Yo soy Mata Ullido, el rey del podcast El Rey Y dime una cosa, ¿te has preguntado cómo podría ser el fin de la humanidad? Este será el fin de Wakanda Todos sabemos que lo que inicia tiene que acabar y obviamente la civilización no es la excepción Pero, 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 a lo largo de los siglos, expertos de casi todas las áreas, desde la ciencia hasta las artes Han discutido con interés cómo podría ser el fin de la humanidad Gracias a ello conocemos las muchas y muy diversas maneras en las que la especie predominante de la Tierra puede extinguirse Pero tú dime, ¿cuál crees que sea la más pinche probable? Muchos por definición son catastróficos, como la desaparición del campo magnético terrestre La creación de un falso vacío generado por un cambio en los conceptos físicos que rigen el universo O la llegada de una siguiente era de hielo Otros señalan que podríamos enfrentar la extinción a causa de nuestras propias acciones Como guerras nucleares que afecten a la humanidad poco a poco Una falla en el gran colisionador de hadrones que dé origen a un agujero negro suficientemente poderoso para tragarse la Tierra O la producción de una superinteligencia artificial que decida nuestro futuro Como lo advirtió Stephen Hawking y la pinche película de Terminator Sin embargo, para los estudiosos del tema, solo tres escenarios resultan especialmente preocupantes por la facilidad con la que podrían suceder El número uno es una pandemia mortal Expertos detallan que bastaría un virus de transmisión altamente eficiente para terminar con la humanidad Especialmente si este se contagia a través de aerosoles Según estudios ya existen patógenos que podrían causar una pandemia mortal Por ejemplo, el polio, la viruela, la ébola, el marburg y el VIH Sin embargo, necesitarían desarrollar una mutación que permita su transmisión interhumana Y aumente su resistencia a antibióticos Para causar una reducción en la población suficientemente para considerarla extinta Es por esto que algunos científicos señalan que la humanidad tuvo que enfrentarse al COVID-19 En una época con los adelantos tecnológicos para contener los embates del virus a los pocos meses De lo contrario, un colapso de la civilización global podría haber sido posible El número dos es el impacto de un enorme meteorito Así como sucedió con los dinosaurios en el periodo Cretáceo La humanidad podría extinguirse de la tierra a causa del impacto de un enorme meteorito De acuerdo con el análisis, la colisión de un asteroide a más de un kilómetro de diámetro Contra la superficie de nuestro planeta Provocaría un efecto destructivo capaz de borrar toda evidencia de vida Si bien las posibilidades de que un meteorito se estrelle contra la tierra son pocas Los humanos han comenzado a trabajar en métodos para evitar que esto suceda Tan solo basta con recordar los programas emprendidos por Estados Unidos y China Que buscan desviar o destruir estos objetos con naves espaciales y misiles Y la tercera sería el cambio climático El escenario menos espectacular, pero el más posible Como señala un estudio reciente de la Universidad de Cambridge El cambio climático podría volverse catastrófico para la humanidad Incluso con niveles modestos de calentamiento En su artículo los expertos detallan que los eventos ambientales provocados por el calentamiento global Como olas de calor extremo, sequías o incendios forestales Son cada vez más constantes y peligrosos Estos además podrían causar otros grandes daños a la humanidad Como hambruna, enfermedades, condiciones climáticas adversas y conflictos sociales Humanos y políticos De seguir sin instaurar acciones que frenen las afectaciones al ambiente Podríamos estar condenados a la destrucción absoluta Yo soy Mataullido, el rey del podcast, el rey Nos vemos el día de mañana Cuuu, chao ¡Bah!